Buenas, hola a todos. Mi nombre es Katarine Reyes, soy oficial local de Escora en una CEU y tendremos una reunión con nuestro invitado especial. Durante esta reunión les voy a pedir a todos que tengamos nuestro micrófono silenciado y mantener el respeto, ¿verdad? El tema de nuestra entrevista es sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, un agente infeccioso que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4, también llamadas células T o linfocitos T. Bueno, para mí es un placer y estamos muy emocionados de tener a nuestro invitado especial, ya les voy a decir su nombre. Él se llama Mario Schauer, él es periodista, él es escritor, él es conferencista motivacional y consejero certificado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos de América para la prevención de VIH y salud sexual. Bueno, bienvenido a Mario Schauer, queremos conocerlo más y nos complacería escucharle una breve biografía de su persona, por favor. Bueno, muchísimas gracias, la verdad muy contento de estar participando con ustedes, colaborando de alguna forma pues para la prevención y educación con respecto a temas de salud sexual y obviamente prevención de VIH, ¿no? Mi nombre es Mario Schauer, soy hondureño, nací en Honduras, catracho, catracho de corazón. Mi primer carrera universitaria la saqué en Costa Rica, que es producción de cine y televisión. Luego regresé a Honduras para estudiar lo que es comunicaciones y publicidad y periodismo y de esa manera pues hemos estado, he estado indagando un poquito acerca de esos temas. Trabajé muchos años en medios de comunicación como presentador y productor de varios programas televisivos en Honduras. Luego me mudo para Estados Unidos después del tema del VIH, salió públicamente y decido escribir un libro. Bueno, no era un libro, era una catarsis personal, pero lo leyeron unos amigos y me dijeron deberías publicar esto en un libro. Actualmente el libro ha sido leído en más de 23 países, gratis porque no le he sacado ganancia a esta cuestión, pero me encanta mucho saber que la gente puede obtener esta información, que es una experiencia vivida sobre las situaciones antes de que la gente se diera cuenta que uno vive con VIH, como es la aceptación y todo lo demás. Y actualmente me he dado conferencias a nivel nacional como internacional, en inglés y en español, sobre temas de prevención de VIH, salud sexual y buscamos la forma de motivar a la gente para salir adelante. Mi carrera como presentador de televisión pues se terminó cuando salió positivo con VIH, pero utilizo la experiencia y las herramientas de las comunicaciones para poder utilizar los medios de comunicación, para educar a la población y promover temas de salud sexual e invitar a la gente a que no se diagnostiquen con VIH cuidándose correctamente y utilizando bien las técnicas de prevención. Muchas gracias. Vamos a empezar esta ronda de preguntas y comenzamos con la primera pregunta que sería ¿qué términos o frases no deberíamos decir al referirnos a una persona VIH positiva? Bueno, mira, hay un montón de frases que decir cuando una persona tiene VIH, lo primero es el sidoso o la sidosa. Esos términos no son correctos, no son, son deligrantes bastante, pero la gente lo asocia VIH como automáticamente sida. Así que quitemos esa palabra, sidoso. También he visto en varias redes sociales que dicen yo estoy limpio, significa que no tienen VIH, que no tienen ninguna infección de transmisión sexual. Yo me acabo de bañar, yo estoy bastante limpio y pero obviamente vivo con VIH, pero no significa. Esos términos son un poquito denigrantes, no hay que utilizarlos. La persona tiene sida, está sidoso, está enfermo. Yo vivo con VIH, pero no estoy enfermo para nada, simplemente convivo con una condición. Así que esos términos es importante aprender a utilizarlos correctamente. Uno puede estar enfermo de gripe, de dos, de fiebre, de cualquier cosa, pero VIH no es una enfermedad en sí, es un virus que entra en tu organismo. Cuando una persona se enferma es porque de repente las defensas no están lo suficientemente altas para poder protegerte y empieza un virus, una bacteria o algo que te esté afectando en ese momento. Pero en general las personas que convivimos con VIH no es que somos personas enfermas, simplemente convivimos con un virus que no se lo pedimos a nadie, pero llegó a nuestras vidas y es cuestión de aprender a salir adelante con él. Muchas gracias. Para continuar, el médico, ¿cómo debería dar el diagnóstico de infección por el VIH a su paciente? Bueno, para comenzar es importante que tomemos en cuenta algo. La ley especial de VIH a nivel mundial, son 187 países que firmaron este acta, exige que antes de que una persona reciba un diagnóstico por VIH o sea el examen, debe haber una preconsejería, una consejería previa anterior al examen para identificar más o menos cómo se encuentra una persona, si está preparada o no para recibir un diagnóstico, ya sea positivo o negativo. Lastimosamente la gente le tiene fobia a los exámenes y no quieren saber esos resultados, pero una consejería previa es importante para poder ver de qué manera la persona puede reaccionar a esta situación y explicarle qué puede llegar a pasar en caso de. Pero eso es obviamente una introducción al tema del VIH, no significa que la persona va a tener VIH, pero antes de un diagnóstico siempre es importante una preconsejería. Y cuando el diagnóstico, el médico ya lo sabe, por ejemplo, y tiene que decírselo a la persona, es importante que lo maneje de la forma más tranquilamente posible. No hay que decir felicidades, no tienes VIH o lo siento mucho, tienes VIH. No se dice así porque al final el diagnóstico es parte de algo que nos está sucediendo a nosotros y simplemente se le dice tu examen sale como VIH positivo, tú estás conviviendo con VIH y empezar a explicarle qué es lo que puede llegar a pasar. Usualmente los médicos no están tan preparados para dar un diagnóstico porque los médicos lo que hacen es darle lectura al panel de resultados y pues obviamente te dan el resultado, pero no están preparados en la parte psicológica para abordar ese tema con un paciente. Así que siempre es importante el médico y un consejero o un psicólogo que esté presente al momento del diagnóstico, cuando se le va a dar un diagnóstico positivo a la persona. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona recién diagnosticada, pero sin importar el cargo o la relación que tengamos con ella? Bueno, para comenzar, una persona que convive con VIH tiene el derecho de contarle a alguien o no si convive con VIH. Si la persona no te ha dicho vivo con VIH, no tenemos por qué abordar el tema, aunque la persona no nos haya dicho. Si tú vienes y no te han comentado, pero tú vienes y le dices mira, yo sé que tienes VIH y te quiero ayudar. No es correcto porque la persona tiene el derecho de confiárselo a alguien en lo personal. Así que si ya te lo comentó, pues es importante empezar ambos a trabajar, a indagar información, utilizar la información correcta de la CDC o de los organismos internacionales que hablan sobre este tema y asociar lo que estás leyendo en la página web o en el libro donde lo estés obteniendo la información, asociarla en cómo se está desenvolviendo en tu organismo. Por ejemplo, yo te dice que el VIH presenta tantales síntomas, pero de repente tú solo tienes dos o tres de esos síntomas. No significa que vas a tener todos los demás síntomas. Simplemente tu cuerpo ha presentado cierta cantidad de sintomatología y es cuestión de abordarlo. Pero mientras la persona no te confiese que vive con VIH, no tienes por qué tú entablar ese tema con ellos porque sería una invasión a su privacidad y tenemos que aprender a respetar. Así como, por ejemplo, a ti te pueden dar un diagnóstico por cáncer, por ejemplo, y tú no le has contado a nadie, si viene alguien y te dice, oh, mira, me enteré que tienes cáncer, ya eso es una invasión de privacidad y por eso tenemos que aprender a respetarlo. Así que independientemente del cargo, mientras la persona no te cuente a ti que vive con VIH, no puedes hacer nada porque eso es ya individual y es intrínseco de cada persona. Y para aquellas personas que nos escuchen, ¿cómo esta persona con VIH positivo podría decir esta noticia a su familia, pareja o amistades? Bueno, lo peor que nos puede pasar en la cabeza es tener que contarle a alguien más por el temor al estigma, al rechazo, a la mala información que nos llegue a tildar de homosexuales o prostitutas o promiscuos o cualquier connotación negativa que puede llegar a tener el virus VIH. Así que antes de contarle a alguien, yo recomiendo contar con alguien siempre y explicarle, mira, conmigo con VIH para que pueda ayudarte a superar las situaciones que pueda llegar a experimentar en el proceso como de aceptación, asimilación, depresión y todo eso, pues siempre es importante contar con alguien. Pero antes de contarle a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu pareja, a quien le vayas a contar, lo primero que yo aconsejo siempre es, responde tus propias dudas, tus propios temores, tus propias preguntas, porque cuando tú las puedes responder correctamente para ti, cuando se lo estés, la persona seguramente te va a querer hacer un montón de preguntas. Cuando tú le respondes correctamente y con seguridad de lo que estás hablando, la persona va a sentir que tú estás empoderado o empoderada de la información y no te va a afectar. Ya no va a ser como tengo VIH y me voy a morir, sino que ya estás diciendo tengo vivo con vivo con VIH y sé cómo cuidarme y controlarme. Quiero contártelo a ti porque estoy confiándote mi vida, mi privacidad, porque quiero que tú seas parte de este proceso que va a ser complicado en mi vida. Pero antes de contarle a alguien, respóndete tus propias preguntas, porque seguramente ellos o ellas van a tener las mismas preguntas y mientras tú des una respuesta con seguridad, ellos van a sentir esa paz y tranquilidad de que no estás enfermo ni vas a estar mal. Gracias. ¿Y qué aconsejaría para tener una buena salud mental durante el proceso de aceptación de la infección por el VIH? Ay, esa salud mental es tan complicada en esa época. A mí me tocó vivirla por cinco años en silencio y me tocó lidiar con todo eso a escondidas y todo lo demás. El consejo que yo podría dar en este aspecto fundamental es, número uno, borren el chip, borren el cassette, borren lo que tengan ustedes en su cabeza sobre el VIH y empiecen a leer información concreta, oficial, para poder empezar a responder sus propias dudas. Los temores que nos aparecen en nuestra cabeza son porque no tenemos la información correcta en cuanto al tema del VIH. Cuando nosotros aprendemos a responder eso, podemos aprender a perder los miedos. Al punto, por ejemplo, yo llevo ya 15 años viviendo con VIH y yo no tengo ningún problema en decirle a alguien, hola, mucho gusto, me llamo Mario Schauer y tengo VIH. ¿Cómo está usted? Ya no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque a mí no me molesta decir que tengo VIH. No me incomoda porque sé cuáles son las situaciones que pueden llegar a pasar. Tengo control de ello, pero para eso se necesita mucho aprendizaje, mucho conocimiento y mucha dedicación a aprender a conocerte con tu nuevo diagnóstico. Así que lo más importante es aprender a valorarse y quererse como tal. El hecho de que tengas VIH no significa que ya terminó tu vida. Al contrario, es una nueva etapa que está comenzando a sacarle provecho para bien o para mal. Si tienes algo malo, algo malo va a pasar en tu vida. Vas a aprender de esa experiencia y vas a superarlo. Y si viene algo bueno, pues a celebrarlo se ha dicho. ¿Y qué cambios ocurren en el estilo de vida? Bueno, mira, al principio lo más difícil, lo que a la gente le asusta es la pérdida de peso, porque el virus cuando entra en tu organismo existe una lucha constante con tus defensas, con tu cuerpo y entonces el cuerpo está enfocado en atacar ese virus y se olvida de adquirir todas las vitaminas y alimentar a tu cuerpo correctamente. Así que es posible que haya una pérdida de peso leve, pero eso se va a recuperar con el tiempo porque tu cuerpo se va a adaptar a este nuevo virus, a esta nueva condición y poco a poco vas a empezar a regenerar tu peso ideal. Y por otro lado también es importante que entiendan que no eres una persona enferma. Eso es eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza porque ese es de los peores problemas que hay es la depresión, el miedo al rechazo y el miedo a que te vayas a ver enfermo. No te vas a ver enfermo si no quieres. Creo yo que no me veo enfermo y si me veo enfermo, por favor díganmelo, pero hasta el momento no creo que verme enfermo y no me siento enfermo para nada. Es cuestión de actitud y aprender a salir adelante. Elimina la depresión, yo sé que es difícil, no estoy diciendo que eso sea fácil, pero la depresión es simplemente una respuesta a la ignorancia que tú tienes con respecto a este diagnóstico. Así que como te toca lidiar con ello, hay que aprender a salir adelante con la nueva información que tienes y adaptar esta información a tu vida actual. Ahora, ¿qué retos ha tenido y qué metas ha cumplido hasta el día de hoy? Bueno, mira, el mayor reto que uno puede enfrentar en cuanto hay un diagnóstico por VIH es el miedo al rechazo de las otras personas porque nos van a rechazar porque o estás pegado, tienes SIDA, tiene VIH, no, no te acercas a esta persona. Existe una gran posibilidad de que haya gente que te vaya a rechazar con esta condición y el rechazo aparece nuevamente a través de la ignorancia que existe en las personas. Yo, por ejemplo, ya no le tengo miedo al rechazo, es más, aprendí que el rechazo es algo que debo agradecerle a la vida porque si una persona me rechaza porque yo convivo con VIH, significa que esa persona no se sabe cuidar ni de VIH ni de cualquier otra condición de salud sexual. Por ende, me puede traer otra infección de transmisión sexual a mí que yo no quiero. La persona que sabe cuidarse, que sabe protegerse y sabe cómo funciona las medidas de prevención no te va a rechazar por un virus. Recuerda que tú no eres un virus, eres una persona que tiene un virus que tú no lo buscaste, tú no lo pediste, simplemente apareció porque la otra persona no sabía su diagnóstico tampoco. Así que recordemos eso, el rechazo es terrible, pero hay que aprender a superarlo porque cuando te rechazan es mejor que estar con alguien que vaya a estar ahí como con esa mentalidad negativa. Y bueno, pues dentro de los retos, perdí mis trabajos, perdí un montón de cosas, pero dije yo no me voy a echar a morir, voy a salir adelante. Hay dos opciones, o te echas a morir o sales adelante. Y bueno, pues tomé la decisión de salir adelante. Como sea, no fue fácil, no crean que yo estoy aquí bonito y alegre y feliz hablando de esos temas y fue de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso de aprendizaje, pero los retos que se me pusieron en el camino, lo que hice fue aprender a superarlos, encontrar otras vías. Por ejemplo, me quitaron mis trabajos en televisión como modelo, como salir en revistas y todo lo demás. Ahora, ¿qué hago? Ya no utilizo los medios de comunicación para hacer figurita pública, pero sí lo hago para poder interactuar con la gente y hablarles sobre esos temas. Utilizo las herramientas que tenía antes y lo convertí en algo positivo para lo que hago actualmente. En este momento estoy enfocado, estoy trabajando como director de marketing para una nonprofit aquí en Estados Unidos, que se encarga de ofrecer exámenes y tratamiento para salud sexual, para VIH, de forma gratuita para todo el mundo. Y aparte de eso, estoy trabajando ya en proyectos televisivos y en otras producciones, las cuales muy pronto espero que puedan estarlas viendo ustedes por acá. Pero si tú te echas a morir, no vas a lograr nunca nada. Es difícil. Llora. Si quieres llorar, llora. Tres días y después, adelante, límpiate las lágrimas, porque la única persona que va a vivir tu vida eres tú. Ni tu familia, ni tu mamá, ni tus hermanos. Solamente tú. Por eso es importante. Y recuerda, fuiste el primer, perdón que diga esto, pero fuiste el primer espermatozoide que llegó al óvulo de tu madre. Ganaste la primer carrera de tu vida. Si ya lograste eso, es por algún propósito. Así que aproveche. Solo tenemos una vida. Así que a sacarle el máximo provecho, porque aunque uno crea que la vida es bastante larga, se va bien rápido. ¿Qué le diría a su yo de hace 15 años con respecto a lo que hoy sabe y con base a su experiencia vivida hasta ahora? Bueno, si quieres que te lo responda de manera formal, yo le diría a esta persona, no te preocupes, van a venir un montón de problemas, pero vas a salir adelante. Y si quieres que lo diga de forma como yo se lo diría, lo agarraría del pelo, le diría chas, 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 le daría sus tres cachetadas, le diría relájate, porque la verdad el virus del VIH, aunque sí es un diagnóstico complicado, quiero, le diría a esta persona, a mi Mario, 15 años atrás, que no se preocupe, que todo va a salir adelante, es cuestión de prepararse, que no pierda su tiempo en cinco años de depresión, que no pierda su tiempo esperando cuándo te vas a morir, porque llevo 15 años esperando morirme y cada día lo viví como que si fuera el último de mi vida y sigo más vivo que nunca, celebrando la vida como nadie. Y lo más importante es que recuerde y decirle, esto se lo diría a todo mundo, entiendan que es su vida, ustedes tienen la capacidad de decidir qué van a hacer con ella, para bien o para mal. Si lo decides para mal, es tu decisión, si lo decides para bien, es tu decisión también. Así que ánimos, no pierdan su tiempo preocupándose por lo que va a pasar, porque el futuro nadie sabe qué va a pasar, el pasado no se puede cambiar, lo único que tienes actualmente es el presente y se le llama presente porque es un regalo, depende de ti cómo quieras aprovechar ese regalo de vida. Tengo curiosidad de saber la diferencia del tratamiento que le dieron aquí en Honduras con el que actualmente está llevando en los Estados Unidos de América. ¿Existe alguna diferencia? Bueno, como muy, si hay una, hay bastantes diferencias entre uno con otro, recordemos una cosa, los países que firmaron este acta, que son 187 países o tal vez ya hay algunos que se han inscrito, firmaron un acta en el cual los gobiernos subsidian el medicamento. El medicamento genérico es el mismo que se utiliza, el medicamento es el mismo para todos lados. Son tres componentes que se utilizan en los medicamentos, pero algunos son genéricos, eso significa simplemente que ya pueden utilizarlo para producción masiva y están los que tienen ya una marca específica, que son los que venden aquí en Estados Unidos, pero en general todos son los mismos. Y van cambiando cada año, si se dan cuenta ustedes, en sus gobiernos les dan un medicamento y de repente a los dos años les pueden cambiar a otro. Eso significa que están comprando, pero ya depende de cada gobierno qué medicamento compra, si el más caro o el más barato. El hecho de que sea más caro o más barato no significa que sea malo o más malo o más bueno. Simplemente que los que ya van de un precio más bajo son los que ya son como las generaciones que van pasando y los nuevos medicamentos están saliendo ya con mejores programas para el hígado, para los riñones y no te va a afectar tanto. Pero en general son los mismos medicamentos, solo es cuestión de ver cuáles son los más baratos y más caros. Así como hay medicamentos baratos para el dolor de cabeza, hay medicamentos carísimos para el dolor de cabeza. Todo depende obviamente de la calidad y también la capacidad que tienen las compañías farmacéuticas para empezar a generar estos productos de forma genérica. Pero en general es prácticamente lo mismo. Claro, hay que también cuidarse y a todos nos afecta de forma diferente cada medicamento. Así que hay que aprender a cuidarnos en ello. Por ejemplo, mi tratamiento acá me cuesta casi tres mil dólares al mes. No lo pago yo, lo paga el seguro médico. Pero el mismo medicamento que yo empecé a tomar aquí en Estados Unidos en Honduras me costaba 75 dólares. Entonces vemos una gran diferencia de precios, pero eso depende de cada país y qué medicamentos están consumiendo. Pero en general ya la mayoría de los países están utilizando las nuevas generaciones de medicamentos que año tras año van evolucionando para mejor. Ahora, ¿qué consejos les puede dar a los jóvenes? Bueno, mi consejo número uno es disfruten de su sexualidad. Disfruten de todas las bellezas que puede traer la sexualidad. Sin embargo, disfrutarlas significa que ya comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. Como jóvenes tenemos derecho a disfrutar una vida sexual activa. Sin embargo, como decía en la película de Spider-Man, gran poder trae una gran responsabilidad. Si tú tienes ya el poder de tener una relación sexual, una actividad sexual, también tienes que entender que existen consecuencias que pueden llegar a pasar. Puede ser un embarazo no deseado, puede ser una infección de transmisión sexual o simplemente celos y un montón de problemas que se dan cuando existe ya la sexualidad. Pero en general, si aprendemos nosotros a entender cómo funciona la sexualidad en nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestra gente alrededor, pues vamos a poder aprender a salir adelante. Disfruta de tu sexualidad. Los jóvenes, bueno, yo no estoy tan joven, pero todavía disfruto de una vida sexual activa y lo importante es aprender a conocernos, a utilizar este poder que tenemos con responsabilidad. Yo tengo 15 años viviendo con VIH. Jamás una persona me ha dicho Mario tengo VIH por tu culpa. ¿Por qué? Porque aprendí a cuidarme y aprendí a cuidar a la persona que está a mi alrededor. Hay que aprender a ser responsables y a entender que la sexualidad es un regalo maravilloso de Dios, del universo, de la naturaleza, pero tenemos que aprender a hacer las cosas con responsabilidad. Muchas gracias, Mario Chauer. Ahora vamos a pasar con las preguntas de nuestra querida audiencia. Vamos a ver. Bueno, preguntan, con respecto a cómo estamos en Honduras, sobre todo lo que falta por hacer sobre VIH, en su opinión, ¿qué es lo más urgente en atender? Lo principal es empezar a que las personas puedan tener acceso a los tratamientos. Sabemos que el gobierno de Honduras ofrece a través del CAI, Centro de Atención Integral, los programas y los medicamentos para VIH y los cuidados, pero no significa que está en acceso a todas las regiones de Honduras. Recordemos que esa es una pandemia y esta pandemia lo que anda buscando es alcanzar la mayor cantidad de gente posible. Entonces, nuestra labor como hondureños en Honduras, lo principal es darle la oportunidad del acceso a todas las personas que conviven con VIH a un tratamiento para mantenerlos de forma indetectable y lo más saludable. Creo que eso es fundamental. No existe el programa de PrEP en Honduras, que es el medicamento preventivo y cuando llegue a existir, se recomienda a las personas que tienen una vida sexual activa que utilizan el medicamento para prevenir el virus del VIH, pero según tengo entendido no lo van a implementar en Honduras hasta que haya por lo menos un 80% de la población que convive con VIH esté teniendo acceso al medicamento. No existe mucha posibilidad para llegar a las regiones urbanas o rurales. Con esos tratamientos ellos tienen que viajar horas para llegar a poder adquirir su tratamiento y obviamente a veces los servicios como son públicos son un poquito lentos y pueden tardar todo un día en eso. Así que el acceso al medicamento es fundamental para poder ayudar a que nuestro país salga adelante y logremos gente más saludable cuando hay un diagnóstico por VIH. Ahora la siguiente dice, ¿en qué ocasiones es necesario decir el diagnóstico? Por ahí le vieron que tiene un tatuaje. No sé si eso fue antes o después. Es nuevo. Es nuevo. Ok. ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos un poco, por favor. Cómo no. Bueno, para comenzar, cuando le vas a contar a una persona, según la Ley Especial de VIH, debes contarle a cualquier persona que vaya a tener una actividad sexual contigo previo porque si no se lo cuentas es posible que esta persona lo malinterprete y lo sienta como que fue una traición o no le quisiste contar antes, a pesar de que ya tuvieron relación. Así que lo ideal es contarles antes de la actividad sexual, pero no cuando están desnudos, sino antes en una plática previa, ¿no? En ese momento es ideal contarle y decirle, no decirlo de forma negativa, mira, tengo VIH, sino que mira, convivo con VIH y quiero comentártelo porque estoy interesado en ti y quiero poder formalizar algo, pero es necesario que tú lo sepas también. Sé cuidarme y sé cuidarte a ti. En ese momento es ideal contarlo. Y en cuanto a los tatuajes, yo tengo tres tatuajes, voy por seis, no, por cuatro más y sí te puedes hacer tatuajes cuando tienes VIH. Recuerda que el tatuaje es una herida atópica en la dermis de la piel, la cual pues si tú no te encuentras de forma indetectable es posible que pueda entrar alguna infección o algo, así que lo ideal es cuidarte, proteger como cuando tienes una herida en la mano, en el brazo, es cuidarte para que no se te vaya a infectar porque una infección más el VIH puede llegar a generar más problemas. Si te puedes tatuar, no hay ningún problema, siempre y cuando asegúrate que no reutilicen las tintas, no reutilicen las agujas y hacerlo pues en un lugar que cumple con los estándares de limpieza para evitar pues no solo VIH, sino que hepatitis C, hepatitis B y otras infecciones que pueden llegar a ocurrirte. Ahora me preguntan que quieren saber qué opinas sobre la relación entre la donación de sangre con las personas diversas y el estigma que siempre están infectados por el VIH. Bueno, según la ley especial del VIH que salió en 1987, si no me equivoco, 85-87, aseveraban de que no podía haber donaciones de sangre de personas LGBT, de personas con VIH, obviamente porque se transmite a través de la sangre, pero en cuanto al tema gay todavía lastimosamente no se ha abordado este tema concretamente y todavía se manejan las leyes que existían en 1980 y pico, a finales de los 80 y los 90, en la cual prohíben el hecho de que si tú eres una persona LGBT con cualquiera de las diferentes denominaciones, se supone que eres una persona que está en riesgo para transmitir otra infección. No es lo correcto, la CDC tiene que trabajar en ese tema y los organismos internacionales también. Sin embargo, no ha habido interés en renovar estas leyes que existen y lastimosamente todavía se manejan como que si fueran hechas en 1980 y pico. Así que es importante que los organismos que trabajan en temas de derechos humanos empiecen a abordar este tema porque sí podemos donar. El problema es que oficialmente la ley no lo permite porque es algo que es gubernamental, no es algo que nosotros podemos hacer. Yo, por ejemplo, no puedo donar sangre porque convivo con VIH, pero tengo amistades que son LGBT y si quieren donar sangre y no se los permite porque la ley es especial y específica y no lo hacen hasta ahora. Sin embargo, estamos hablando con varias personas de aquí de Estados Unidos para ver cómo empezamos a dialogar ese tema y modificar esta ley que no se ha modificado en casi 20 años. Bueno, creo que no hay más preguntas y ahora vengo a darle unas palabras de despedida. Estoy muy feliz de que haya aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en frente en esta modalidad virtual y estoy muy agradecida más que todo por esta oportunidad que nos ha dado.